JQ MAMA Baja la pista y no quiere que se pegue Yo sé que vela te duele Pero al menos una bailadita de bebé Está bien, no la ves como hace dos años Y ups, ya ha crecido de tamaño No pa'l frente, sino para los lados Se te para de frente y solo grita wow ¿Qué te pasó? No puedes ir a Subway Comiendo papas fritidonas, that's not the way Cuida esto, mami, evita ese roce Y por ahí no diga que me conoce Mi ticera tuya ya no te atreves No la niegue, no, no, no la niegue Baja la pista y no quiere que se pegue No la niegue, no, no, no la niegue Yo sé que vela te duele Pero al menos una bailadita de bebé A mi ticera tuya ya no te atreves No la niegue, no, no, no la niegue Baja la pista y no quiere que se pegue No la niegue, no, no, no la niegue Yo sé que vela te duele, hey, pero a menos una bailaíta leve, hey. Yo llegué, dale a tu ex fogoneo, papi no la niegue y dale duro al perreo, weo. Pa' que te lleve el trofeo, estás en la esquina, ja, ya ni te veo. Que se joda, nos vamos a misionar, total, mañana ni nos vamos a cortar. Pidiendo un trago chiling, yo no me ajoro, mañana no quiero ver fotos de esto en los fondos. A mi nique era tuya, ya no te atreves, no la niegue, no, no, no la niegue. Baja la pista y no quieres que se pegue, no la niegue, no, no, no la niegue. Yo sé que vela te duele, hey, pero a menos una bailaíta leve, hey. A mi nique era tuya, ya no te atreves, no la niegue, no, no, no la niegue. Baja la pista y no quieres que se pegue, no la niegue, no, no, no la niegue. Yo sé que velar te duele, hey, pero al menos una bailadita le debe, hey. J, 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 JQ mamá, esto es Río Pauta, los verdaderos de verdad, jajajajaja. J, 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 J ¡Gracias!